La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia, Dios es noticia. Bienvenidos a la emisión 172 de Dios es Noticia. Estas son las breves de la semana. En el marco de la fiesta del Beato Juan de Palafox y Mendoza, el Seminario Palafoxiano organizó varios festejos en honor al Beato. El 6 de octubre por la tarde se ofreció un concierto de gala de la Orquesta Típica del Estado de Puebla en la Capilla del Seminario Mayor. Por la tarde, el padre, Marco Antonio González Bañuelos, rector del Seminario, presidió la Santa Misa en la Basílica Catedral de Puebla. Un día antes, el licenciado Fabián Valdivia Pérez, director general del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla, impartió la conferencia Palafox y la Cultura en el Santuario Guadalupano, recinto en el que se encuentra también una reliquia de primer grado del Beato. Con motivo de la fiesta patronal de la parroquia de Santa Teresita del Niño Jesús, el arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, confirió la primera comunión y confirmación a los niños de esa comunidad parroquial. En su mensaje, Monseñor resaltó cómo Teresita alcanzó la santidad en el convento y su entrega a Dios a través de la oración. La comunidad parroquial de la Divina Providencia Castillotla vivió una celebración magna para celebrar a San Miguel Arcángel. Las festividades se iniciaron con una marcha por la paz, en donde las 13 comunidades de la parroquia salieron en procesión con el Santísimo Sacramento. Y la imagen de San Miguel Arcángel para pedir a Dios les conceda paz en su territorio parroquial y al mismo tiempo para encomendar la vida de los niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores. Posteriormente, con la presencia de aproximadamente 500 fieles en la explanada de la colonia Lomas de Castillotla, el presbítero Juan Manuel Vázquez Delgado presidió la Santa Misa, en donde pidieron por el mundo entero, dando un mensaje de paz, de consuelo y de reconciliación. Durante la misa, las 13 comunidades presentaron sus ofrendas al Señor en agradecimiento por el trabajo pastoral y al mismo tiempo se encomendó la misión evangelizadora. Finalmente, para celebrar los festejos, hubo algunos eventos culturales. El Centro Internacional de Difusión de la Divina Misericordia invita a participar el próximo 15 de octubre de 9 de la mañana a 6 de la tarde en el Centro de Convenciones de Puebla en el XVIII Congreso Internacional de la Divina Misericordia. Contará con la presencia de Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, arzobispo de Puebla, Monseñor Eugenio Lira, obispo de Matamoros, del padre Pedro Dante Agüero, párroco de San Casimiro en Argentina y el testimonio de Luis Alberto Rodríguez Luna. Pueden adquirir sus boletos en el templo expiatorio, lo de la compañía. El Equipo Diosesano de la Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo y la Parroquia de Nuestra Señora de Ocotlán invitan al Retiro para Mujeres 2022. Cabe resaltar que el cupo es limitado. La cita es el próximo sábado 22 de octubre en la Parroquia de Nuestra Señora de Ocotlán, ubicada en la 30 Norte, número 1206A, Colonia Humboldt, de 8.30 de la mañana a 5 de la tarde. Para inscripciones y más información pueden llamar al número 22 22 43 09 00. Agradecemos nos hayan acompañado en esta emisión. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!